Ok, ya estamos filmando, entonces, ahora es serio la cosa. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿para dónde va? No, 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 mejor por acá. Mejor por acá. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó ahí? Ok. Oye, ¿quién está caminando por ahí? ¿Quién está caminando por ahí? ¿Quién es ese muchachito que está caminando? ¿Ese es Juan Michael? ¿Y ahora qué? Ay, esta jodida cosa. Oye, ¿te gusta eso? Me parece que sí. Venga, 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 venga. Ay, Dios. Súbate, súbate. Sí, 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 sí. Ay, ya se cayó. Ay, ya se cayó.